APWB, nuestro socio del día, brinda la oportunidad de vivir por tiempo limitado en el extranjero a través de diferentes intercambios culturales y viajes educativos. Así nos lo contó Sofía Navas, la gerente de APWB. APWB es una agencia de intercambios culturales. Nosotros nacimos en el 2001 como agencia OPER, es decir, hacíamos el programa OPER netamente. En todo este transcurso del tiempo hemos ido ampliando otros programas de intercambio, como tenemos Work and Travel, idiomas, donde las personas pueden acceder a otro tipo de programas y viajar al extranjero. La idea justamente de APWB cuando nació fue que personas que quieren viajar al extranjero, jóvenes en este caso, que son universitarios básicamente, viajen y tengan una experiencia en el extranjero, que adquieran nuevas opciones, nuevos conocimientos y que regresen al país y lo vivan en Ecuador. Básicamente porque nuestro interés es que nuestra sociedad surja, mejore y eso básicamente está en las manos de los jóvenes. El equipo de la Cámara cuenta con el testimonio de Cristina Torres y Cristina Alemache, quienes quedaron muy satisfechas con su experiencia. La experiencia es súper chévere, pude viajar, conocer, aprendí el idioma que es lo más importante y siempre conocer la nueva cultura y todo me ayudó mucho. Yo tuve la oportunidad de estar dos años, no solo uno, la familia realmente se engañó mucho conmigo, yo también con los niños y con la familia también, entonces ellos me pidieron una extensión de segundo año y fue excelente. Es un programa que nace hace 300 años en Francia y significa a la par, es donde las personas, básicamente señoritas porque es netamente cuidar niños, van a diferentes países, por ejemplo, puede ser Francia, Alemania, Estados Unidos, Holanda, China y entonces en estos países ellos lo que hacen es ayudar a la familia con los niños, tienen alojamiento, tienen alimentación, tiempo libre y además tienen una paga por ayudar con los niños. Tenemos otros programas como por ejemplo el Work and Travel, este es para netamente personas universitarias que quieren en cambio vivir la parte laboral en otro país, es netamente laboral, entonces van a resorts, van a parques de diversiones, a tiendas de souvenirs, trabajan en el mercado americano, en este caso porque es Estados Unidos y mejoran su nivel de inglés, además tienen una referencia que luego les va a ayudar en su currículum. Nuestros socios se encuentran en la avenida Amazonas N26-59 y Santa María, sus teléfonos son 2544-715, 2544-218 y 2909211. Nuestros socios se encuentran en la avenida Amazonas N26-59 y Santa María,